Música Con despecho quedó todo el mundo La avalancha arrasó mucha gente A uno los dejó tristes sin rumbo Y a otro les dio el golpe de la muerte El nevado del ruiz traicionero Hizo más de lo pronosticado Se llevó todo el pueblo de Armero Chinchina también fue desangrado Es un golpe que entristeció el alma Y el despecho oprimió el corazón La tragedia que dejó el nevado Quedó escrita con sangre y dolor Fueron tantos los que allí murieron La avalancha fue un golpe traidor El caudal y aquel lodo maldito Sin piedad allí los atrapó El caudal y aquel lodo maldito Sin piedad allí los atrapó Una niña en su melancolía Ante el mundo vibró el sentimiento Con el sol lo mirar con dolía Y su muerte fue nuestro tormento Mientras que todo el pueblo sufría Esa noche allí nace un niñito Que por fortuna cuenta con vida Para el mundo se llama Armerito Es un golpe que entristeció el alma Y el despecho oprimió el corazón La tragedia que dejó el nevado Quedó escrita con sangre y dolor Fueron tantos los que allí murieron La avalancha fue un golpe traidor El caudal y aquel lodo maldito Sin piedad allí los atrapó El caudal y aquel lodo maldito Sin piedad allí los atrapó